Jaime López y el padre Uriel Molina acudieron a la vela de quien también fuera miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, doctor Adolfo Jarkin Hortel, quien falleció este pasado sábado. Calificaron como una pérdida irreparable la muerte de su procurador de derechos humanos y presentaron sus condolencias y solidaridad a su esposa e hijos. Crónica TN8 Esta es una muerte inesperada de un ciudadano, porque quiero referirme a Adolfo Jarkin Hortel como un ciudadano, un luchador por los derechos humanos, un luchador por la verdad, una persona que estuvo todo el tiempo comprometida con el desenvolvimiento y el desarrollo del país, podríamos decir, en toda su extensión. Como un hombre de bien, en primer lugar, que desempeñó muchos cargos en favor de Nicaragua y por lo tanto es una pérdida irreparable la del doctor Jarkin Hortel.